Todo parecía normal la mañana del 6 de octubre de 1976, cuando un vuelo de cubana de aviación sobrevolaba la isla de Barbados con destino a La Habana. Los 73 pasajeros a bordo nunca imaginaron la tragedia que sucedería. Apenas minutos se requirieron para destruir la vida de pasajeros y tripulantes, en lo que es considerado uno de los actos de terrorismo más brutales ejecutados por personas al servicio de la CIA en contra de la Revolución Cubana. El crimen fue orquestado por los terroristas de origen cubano Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila, residentes en el sur de la Florida en ese momento. 57 cubanos, 11 huyaneses y 5 coreanos serían las víctimas de estos hombres, que sin escrúpulo alguno colocaron artefactos explosivos en la aeronave. Más de un millón de personas fueron testigos del sepelio realizado el 15 de octubre del mismo año en la Plaza de la Revolución de La Habana. La fuerte representación de la sociedad aeronáutica y deportiva del país, en duelo por el ataque de sus compañeros de trabajo, marcó el homenaje ofrecido a las víctimas, acto doloroso que evidenció una vez más la crueldad del imperialismo con la isla. No podemos decir que el dolor se comparte, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Patria o muerte, veniremos. Yamis Leidis, Batista Galán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.